Nosotros Que hay que pagar Si usted tiene Facebook Si usted tiene Internet Puede tener Facebook Y si tiene Facebook Puede ver el Facebook De Radio Filharmonía Ahí se ve La transmisión del programa en vivo Con imagen también Así que no es necesario No es necesario pagar Ni tener alguna aplicación especial Ni nada Basta con que Tenga usted un dispositivo Con Internet Puede ser una tablet Su propio teléfono O la PC de su casa O una laptop Usted puede entrar a Internet Puede tener Facebook Y puede ingresar al Facebook De Radio Filharmonía Le da like Y ve el programa No solo este Sino todos los programas De la radio Muy bien Seguimos Y ahora está con nosotros El doctor Adolfo Alfredo Pachas Gracias doctor El doctor Pachas Es neumólogo Y vamos a hablar Sobre una enfermedad Que es un tema Bien complicado Bien duro Que es este El de la fibrosis pulmonar Gracias por venir al programa doctor Gracias por la invitación también Hay Yo sé que es una enfermedad Muy dura Muy fuerte Pero Hay alguna Razón específica Por la que Ocurra esto Hay diversas causas Por ejemplo Fibrosis en general Son cicatrices Que se hacen en los pulmones Correcto Que hace que esa parte Ya no funcione No funciona bien Pasa menos aire Por supuesto Va a ocasionar Falta de aire Va a ocasionar tos Y este Puede ocasionar infecciones también Pero Que cosa Causan las cicatrices Puede ser Una tuberculosis Que deja cicatrices Puede ser Puede ser que yo Trabajé en minas Durante muchos años Y no me No me protegía Adecuadamente Como sucedía antes Y entonces Eso va a quedar ahí Hacen cicatrices Puede ser que tenga Una enfermedad reumatológica La esclerodermia La artritis Por ejemplo Van a causar cicatrices También en el pulmón Causan fibrosis Sí, claro O pueden ser Causas desconocidas En ese caso Hay un buen grupo también Y la más severa de todas Es la fibrosis pulmonar Idiopática Que antes No tenía tratamiento Ahora ya tenemos Tratamiento para eso ¿Qué quiere decir Idiopática? Idiopática Significa No sé cuál es la causa Ok, correcto Es que hasta ahí Eso es lo que yo sabía Que era Que era inespecífica la causa Quieres decir, ¿no es cierto? Sí Que es la mayoría Hay un buen grupo Sí Que uno finalmente termina Sin saber cuál es la causa Y hay Según los estudios ¿Hay alguna edad En la cual se desarrolla Preferentemente esta enfermedad? Estas idiopáticas Esas que no se sabe la causa En general Se presentan Por arriba de los 50 años En general 60, 70 años Usualmente Más en varones Que en mujeres Por ejemplo Los hombres en general Somos más débiles Que las mujeres ¿No es cierto? En este caso En muchos otros casos También Sí Tenemos bastante más Digamos Podemos ser atacados Por muchas más Enfermedades congénitas Incluso Sí, sí Efectivamente Y tenemos menos esperanza Y tenemos menos esperanza de vida En fin Pero a ver Y no hay un tratamiento Además Digamos Es irreversible ¿Correcto? Sí En general Hay diversas causas Y cada una Y cada una Tiene un tratamiento Diferente Se estima Que son cerca De 200 Causas de fibrosis Y cada una De ellas Tiene un tratamiento Diferente Si estamos hablando De la idiopática En general Desde el año 2014 Tenemos ya Tratamientos Que retardan La progresión De la enfermedad Es decir El paciente Que iba a vivir Unos tantos años Ahora vive bastante más Y Con calidad de vida Con mucha mejor calidad de vida Sin necesidad de respirador Porque ese es otro tema Efectivamente Efectivamente Una de las cosas Terribles de esta enfermedad Es que la persona Tiene Cuando ya está avanzada Tiene que verse obligada A vivir conectada A un respirador A oxígeno Sí Pasa en algunos casos En bastantes personas Terminan usando oxígeno Los tratamientos Que le menciono Son pastillas Ah Con pastillas Se puede Y una persona Puede hacer su vida normal Quiero decir Con mucha limitación Con alguna limitación Digamos Sí De acuerdo al estadio En el que está el paciente Tratamos de que el paciente Haga una vida bastante normal Y entre estas causas También está el fumar O no Sí Se sabe que Fumar Aumenta las probabilidades De tener fibrosis Ahora Los defensores del tabaco También dicen Pero en realidad Uno sale por el centro de Lima Y es como si fumara Veinte cajetillas También el centro de Lima O sea la contaminación Está dentro de los posibles causantes De fibrosis Y eso quiere decir que Por ejemplo Las personas que trabajan En la calle O que tienen En zonas donde hay muchísimo tráfico Son potenciales Son potenciales Potenciales Pacientes de fibrosis No es infrecuente Que lleguen profesores Por ejemplo Que han trabajado con tiza Muchos años O personas que han creado Gallinas Pollos Palomas Porque En los excrementos De las aves Hay hongos Que entran en el pulmón Y ocasionan Que el pulmón Comience a cicatrizar A toda velocidad Eso se llama Neumonitis Por hipersensibilidad Por ejemplo Ah que interesante Sí Sí Bueno En fin Pero lo bueno Es que hay Como usted dice Que la medicina ha avanzado Y hay algunos tratamientos Que ahora hacen Digamos Que no revierte la enfermedad Pero en todo caso Pueden hacer que tenga La persona una mejor calidad De vida por más tiempo Sí Incluso en estos pacientes Que te mencionaba De las palomas De las gallinas Cuando los detectamos A tiempo Incluso la enfermedad cura Ah sí O sea Hay de todo Desde Obviamente Los que siguen avanzando Y hay los otros Los que se mantienen Y los que curan Incluso Que son los menos Pero también se puede Síntomas Tos Falta de aire Tos seca sobre todo Claro Inespecífica Además Muy inespecífica Pero ya Si uno sabe Que ha estado en contacto Con alguna cosa Por ahí Por ejemplo El otro día Me llegó una familia Que me decía Doctor nosotros Tenemos una fábrica De zapatos Una fábrica de calzado Cuero Pegamento Olores fuertes Por los tintes Etcétera Y me dice Mi mamá Le dio fibrosis Mi papá Le dio fibrosis Tengo dos hermanos Con fibrosis Yo sería el quinto De la familia ¿Eso se hereda? Le digo No Lo que ustedes están Es contacto Permanente Con algo que le está Causando fibrosis Esa es una pregunta Que justo Que se me estaba escapando Si es hereditario No es hereditario Hay un 5% De pacientes Que pueden heredar esto Es bien pequeño Pero he visto familias Sí Con fibrosis Pero digamos No es lo más común No Lo más común Son las idiopáticas Las que no se conoce Más bien la causa Bueno Y cuando hablamos De tos inespecífica Quiere decir que una persona Tiene una tos permanente ¿No es cierto? Si una persona Tiene una tos Que dura un mes Digamos Y no se le va Entonces Hay que irse a revisar Efectivamente Todos Y comienzan a tener Falta de aire progresiva Poquito a poco Cada vez les falta más el aire El detalle está En que son personas De 60, 70 años Y atribuyen Esa falta de aire A sus años Dicen Bueno Ya tengo mis años Eso debe ser Y van pasando el tiempo Y cada vez aumenta más Y ahí recién se preocupan ¿Es contagioso? No La fibrosis no se contagia Es otro importante Para la persona Entonces bueno Hay me imagino Supongo En Lima A varios lugares Donde uno se puede hacer El despistaje O el diagnóstico Sí, claro Los neumólogos En general Están capacitados Para hacer este tipo De despistajes ¿Y qué prueba es La que se hace? Dependiendo De las circunstancias Cuando ya está avanzada Una radiografía Nos puede dar Rápidamente el diagnóstico Pero cuando está empezando La tomografía Es el examen ideal Algo más Que sea importante Saber doctor Bueno En estos casos Es importante Ir con el neumólogo Y la prevención La prevención Si ya sabemos Más o menos Que maltratar nuestro pulmón Constantemente Puede causar fibrosis Hay que tratar de evitar El tabaco Colores fuertes Humos Polvos Químicos Etcétera Las vacunas Hay que vacunarse ¿Hay vacunas contra la fibrosis? No contra la fibrosis Pero sí contra cierto tipo de infecciones Que pueden causar cicatrices Por ejemplo Una influencia Y si yo tengo diabetes Y me da influencia Seguro que voy a tener Una neumonía tremenda Y eso de ahí me va a dejar cicatrices grandes Entonces ya Hay formas de prevenirse Sí, sí, sí Efectivamente Le agradezco mucho Por haber venido al programa Nos ha ilustrado De verdad Gracias por la invitación Qué miedito Bueno, gracias Chao Hemos conversado con el doctor Adolfo Alfredo Alfredo Pachas Neumólogo Sobre fibrosis pulmonar